Hola, hola mis amores, bienvenidos a este vídeo, un top de tres perfumes que son dulces e inolvidables. Perfumes inolvidables que además diría yo de tres marcas de que son casas de perfumería reinas en este mundo porque son de lo mejor, de lo mejor que podemos encontrar para perfumes inolvidables. Quiero empezar con el perfume de la casa de perfumería de Yves Saint Laurent, el perfume Manifesto. Aquí lo tenemos, este perfume fue creado con una sensación de grosellas, vainilla y haba tonka. Todo ello con esa magia de la fusión en un perfume que lo hace femenino, no solamente ahí, porque luego le añaden toques de jazmín, de lirios, esos toques florales que se unen a ese toque denso de una vainilla frutal que nos vamos a encontrar aquí, que este no solamente es un perfume para no olvidarlo, sino que es un perfume que cuando lo llevas puesto desde luego no te van a olvidar porque es un aroma impactante y muy, muy deseado. Muy deseado desde el día en el que lo fabricaron y como edición especial no lo volvimos a ver. Y es que el perfume de 212 Deep Extra, este perfume con todos los brillos, nos volvió locas a muchas de nosotras porque es dulce, intenso, licoroso, por supuesto, inolvidable. Perfume que combina notas de cereza y lichi. Madre mía, aquí ya tenemos ese toque frutal maravilloso. Los toquecitos de almendra y vainilla le van a dar ese toque dulce, sensual, delicioso. Y por supuesto, si ya le ponemos esos toques de licor que hacen que esa cereza sea un licor de cereza, aquí ya nos volvemos borrachitas y disfrutamos de un aroma que esto es, que si te lo perdiste, menos mal, así no te volverías loca y adicta a él, como somos muchas que lo tenemos. Y desde luego, magia Dior en un perfume. Perfumes algunos de estos que, aunque nos los quiten, no nos olvidaremos nunca. Nos vamos a Miss Dior Absolutely Blooming. Este perfume está hecho para trabar la lengua. Perfume, aroma que cada gota es una gotita de oro maravillosa. Notas que combina rosas, rosa de gras, rosa de damasco, combinadas con la fruta de la granada y de la frambuesa. La especia de la pimienta rosa viene a completar un aroma único. Cada parte de este perfume grita estilo, grita mujer y grita aroma, que nunca, nunca olvidarás, y yo menos, nunca olvidaré este perfume maravilloso. Así que, amores, ¿conocéis alguno de estos perfumes? ¿Cuál es tu perfume más dulce y más inolvidable? Pues cuéntanoslo, que os estaremos leyendo. Un beso enorme y gracias por estar ahí. ¡Hasta pronto!